El amor de Dios hermano, cuando nosotros nos dejamos guiar por la voz del Señor Hermano déjeme le digo, eso es lo que nos distingue a los lobos Amén, creo que ya se acomodaron la mayoría de los hermanos Así que vamos a dar inicio Espero que se encuentre contento en esta mañana, alguien se encuentra contento, feliz, gozoso Amén, en gloria al Señor, que bueno y que precioso es estar en la casa del Señor Amén, el Señor siempre es verdad que le buscamos de todo corazón Siempre el Señor nos bendice con su presencia Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16 Libro de Mateo capítulo 10, versículo 16 Aquí estuvimos leyendo la semana pasada La semana pasada estuvimos recibiendo la palabra, el mensaje ¿Verdad? sean astutos como serpientes ¿Alguien se recuerda eso? Si usted estuvo, se recuerda, si no estuvo espero que lo haya visto Y si le pueden poner ahí la imagen que utilizamos la semana pasada Nomás para que recuerden los hermanos y los que no estuvieron pues lo puedan también ver Mateo 10, 16 Dice así la palabra del Señor He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Mantenga su Biblia abierta porque vamos a continuar leyendo aquí El mensaje del día de hoy es ovejas y lobos Ovejas y lobos Mire a su vecino No tenga temor, mírelo Y dígale Oveja o pregúntele Oveja O lobo Oveja O lobo Pero el mensaje del día de hoy es ovejas y lobos ¿Verdad? ovejas y Lobos Estuvimos Recibiendo esta palabra la semana pasada Y es uno de esos temas ¿Verdad? Que en veces pasamos por encima y no profundizamos y no logramos entender y captar Todo lo que el Señor Jesucristo está avisándole y advirtiéndole a la iglesia Hay avisos, hay advertencias pero también hay promesas ahí ¿Hay ovejas en esta mañana? Amén Debe decir amén Una de las cosas ¿Verdad? que le digo que en veces es que pasamos por encima las escrituras Leemos y las leemos en veces rápidamente y no profundizamos a lo que el Señor está hablando Estuvimos mirando Estuvimos mirando que una de las cosas es que Las ovejas por naturaleza ¿Verdad? no tienen una autodefensa Son inocentes Pueden llegar a ser presa fácil del enemigo De los lobos ¿Verdad? los lobos feroces Y de aquellos animales ¿Verdad? que buscan comerse a las ovejas ¿Verdad? ¿Por qué? porque son indefensas No tienen un sistema de defenderse ¿Verdad? les decíamos la semana pasada que las ovejas no ladran No muerden ¿Verdad? no le patalean, no sacan las garras La oveja simple y sencillamente si el lobo le brinca encima O si ve el lobo permite que el lobo venga y se la coma Y el Señor ¿Verdad? está dando una advertencia a su iglesia A sus hijos Y les da y nos da a nosotros una advertencia Porque Él nos envía a este mundo a llevar las buenas nuevas Él nos envía a este mundo a ser personas que reflejan su carácter, su amor Su perdón, su misericordia, sus rasgos, sus cualidades Pero el Señor cuando nos envía nos dice tengan cuidado ovejas Tengan cuidado porque yo los envío como ovejas en medio de lobos Ser prudentes como las serpientes Ser prudentes, ser astutos Estuvimos mirando esa palabra la semana pasada Usar el discernimiento Poder ser sabios en nuestro alrededor En el mundo que estamos ¿Verdad? sabemos que es un mundo peligroso Y cada día que pasa, cada día que pasa aumenta la maldad Cada día que pasa aumenta el engaño, el odio, el pleito Y hasta parece ¿Verdad? que ahora en estos días parece Que todo mundo está en contra de todo mundo Todos están en contra de todos Hay división, hay ataque, hay pleitos Hay separación Pero es algo que ha existido también siempre Siempre ha habido una separación de las tinieblas y la luz Siempre ha habido una separación entre lo que son los hijos de Dios Y los hijos del diablo Siempre ha habido una separación entre lo que es el día y la noche Entre lo que es lo bueno y lo malo Y si también debe de haber una separación entre las ovejas y los lobos Alguien dice amén Tiene que haber discernimiento Tiene que haber entendimiento Y tenemos que aprender a discernir, a ver Donde es que se encuentran esos lobos Y como es que nosotros debemos de actuar Cuando estemos alrededor de los lobos Dice que con discernimiento, con sabiduría, con prudencia, con astucia Debemos de saber como conducirnos Así que en esta mañana Abróchese su cinturón Para que no se vaya a caer de la silla Amén Abróchese el cinturón Vamos a mirar lo que dice el Señor Jesucristo Nuevamente dice así Mateo 10 16 He aquí yo ese envío Como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Y aquí el Señor va a comenzar a describir Donde es que vamos a encontrarnos con lobos Y muchas de las veces Sin darnos cuenta Y sin dar Sin haber dado Caso a la palabra del Señor Vamos a ver que los lobos Están mucho más cerca de lo que pensamos Dice el versículo 17 Y guardados De los hombres Porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas Os azotarán El Señor está diciéndole a sus discípulos Y a su iglesia Guardados Cuídense Es lo que significa Cuídense De los hombres ¿Sabe que la palabra del Señor dice Que Jesucristo no se fiaba De los hombres? Él no se fiaba De la gente Porque Él sabía Quién era la gente O qué era lo que estaba Dentro de la gente Él no se fiaba No se confiaba Y es algo que El Señor Jesucristo está diciendo Disiernan Tengan ustedes Entendimiento y sabiduría Porque hay lobos Y si usted mira la escritura Está diciendo Hombres No estoy hablando del sexo masculino Está hablando de los seres humanos Hombres Y mujeres Hay lobos Por eso le decía Al iniciar Que mirara a su vecino Al que está a su lado Y que le hiciera la pregunta Oveja O lobo O también lo puede oler También lo puede oler Pero espero que ya se haya amarrado El cinturón ¿Ya se lo amarró? ¿Sí? Le advertí Dice el versículo 17 Nuevamente Y guardado de los hombres Porque os entregarán A los concilios Y en sus sinagogas Os azotarán Y aún Entre gobernadores Y reyes Seréis llevados Por causa de mí Para testimonio A ellos Y a los gentiles Dice el 19 Mas cuando os entreguen No os preocupéis Por cómo O que habéis Que hablaréis Porque en aquella hora Os será dado Lo que habéis de hablar Dice el 20 Porque no sois vosotros Los que habláis Sino el espíritu De vuestro padre Que habla en Vosotros Dice el 21 El hermano Entregará A la muerte Al hermano Y el padre Al hijo Y los hijos Se levantarán En contra De los padres Y los harán Morir Le dije Que se amarrara El cinturón Podrá ser Que de repente Uno de nuestros Propios hermanos En carne Y en sangre O en el espíritu De repente Un hermano Se levanta En contra De su propio Hermano Y lo entregue A la muerte ¿Será posible Que un padre Entregue a su hijo A la muerte ¿Será posible Que un hijo Se levante En contra De sus padres Y los entregue A la muerte? El Señor Jesucristo Da una Advertencia Bien fuerte Porque muchas De las veces Pensamos Que los lobos Están Lejos De nosotros Fuera De nuestra Casa Y aún Fuera De la iglesia Y es una Palabra Que incomoda A muchos Pero es una Palabra Que nos Lleva A realmente Entender Que por Causa De Cristo Por causa Del nombre Del Señor Seremos Aborrecidos No solamente Por el mundo Pero aún Por los mismos Que están Dentro De nuestra Casa Por causa De Cristo Por causa De Cristo Ahí es donde Vemos Verdad Vemos El énfasis Vemos El punto Que por Causa Del nombre De Cristo Por causa De ahora Ser Un cristiano Y por ser Un cristiano Fiel Consagrado Dedicado Y que quiere Realmente Hacer La voluntad De su Señor Va Va A sufrir Persecución El que Realmente Quiere Seguir Y servir A Cristo Fielmente Va a ser Atacado Va a ser Atacado Si es un cristiano Allí Como decimos Por ahí Medio Huichi Huachi Lleva a la iglesia Pero no cambia Sigue tomando Sigue maldiciendo Sigue haciendo Pecado En otras palabras En todo su esplendor Y sinvergüenza No va a tener Ningún problema Con los que Están en el mundo O con los que No quieren Nada Con Cristo No va a tener Ningún problema Le van a amar Pero si usted Es un cristiano Que se dedica Se consagra Y sigue A Cristo Con todo Su corazón Va a ser Atacado Y no va a ser Atacado Nomás Por los de Allá afuera Va a ser Atacado Por gente Aún dentro De las Iglesias Hermano Demuéstrelo Por favor Bíblicamente Es una herejía Lo que está Hablando Leamos Nuevamente El versículo Diecisiete Estamos ahí Dice el Versículo Diecisiete Y si usted Tiene una Biblia Que tiene Palabras En rojo Las va a tener En rojo Porque es El Señor Jesucristo Pronunciándolas Dice el Versículo Diecisiete Y guardaos Cuidaos De los Hombres Porque os Entregarán A los Concilios Y en Sus Sinagogas Os Azotarán Sabe Cuál era El concilio Del cual Señor Estaba Hablando Ahí El Sanedrín Dice Los van A entregar A sus Concilios A A su Sistema Religioso A sus Líderes Religiosos Al Sanedrín Los van A entregar Y dentro De sus Sinagogas Que es una Sinagoga Un Templo Judío Dentro De su Templo Los van A azotar Esos son Los lobos Que el Señor Jesucristo Estaba hablando Dice A sus Sinagogas A su Liderazgo Religioso Los van A entregar Y dentro De sus Templos Los van A azotar Es increíble Es increíble Y déjeme Le digo Que Cuando uno Mira estas Escrituras Uno mira esto Y dice Que Que Increíble Que Increíble Que Dentro De los Templos Los Religiosos Azoten Golpeen Y Ataquen A los Que Realmente Quieren Seguir A Cristo Es Es increíble Que Un Hermano Lleve A su Hermano A la Muerte Es Increíble Que Un Padre Lleve A su Hijo A la Muerte Es Increíble Que Los Hijos Lleven A sus Padres Y los Entreguen A la Muerte Una Persona Que Se Levanta En Contra De Su Propia Familia Una Persona Un Creyente Que Se Levanta En Contra De Un Hermano Es Pior Que Una Bestia Es Pior Que Una Bestia Porque Ni Las Bestias Se Atacan A Sí Mismas Una Bestia No Ataca Su Mismo Tipo Busca Una Presa Diferente Y Un Hijo Que Se Levanta En Contra De Su Padre Es Pior Que Una Bestia Un Padre Que Se Levanta En Contra De Su Hijo Es Pior Que Una Bestia Y Un Hermano Que Se Levanta En Contra De Su Hermano Es Pior Que Una Bestia El Señor Jesucristo Le Dice A La Iglesia Y Nos Dice A Nos Dice Cuídense Cuídense Porque Ustedes Son Amables Son Nobles Son Sencillos No Quieren Hacerle Daño A Nadie Ni Traen Dentro De Si Un Carácter Para Hacerle Daño A Nadie Pero En Medio De Este Mundo Hay Muchos Lobos Y Pues El Señor Jesucristo No Estaba Mintiendo Verdad Este A Sus Disípulos Y A Él Mismo Lo Entregaron A La Muerte Los Religiosos Es Increíble Es Increíble Que Los Que Estaban Dentro Del Templo Verdad Los Sumos Sacerdotes Los Escriba Los Fariseos Es Increíble El Odio Que Estaba Dentro De Ellos Es Increíble Verdad Lo Que Estaba Viviendo Y Habitando Dentro De La Vida De Esas Personas Que Estaban Dentro De Un Templo Y Esto Es Algo Importante Hermano Que Usted Yo Tenemos Que Analizar El Día De Hoy Que Es Lo Que Está Aquí Adentro De Nosotros Que Estamos Dentro De Un Templo Alguien Dice Amén Es Importante Déjeme Le digo Que el Señor Jesucristo Muchas Veces Varios Veces Limpió El Templo Amén Él Limpió Su Templo Y Yo Le Aseguro Que El Señor Quiere Continuar Limpiando Su Templo Amén Si Hay Rasgos De Lobos Aquí Si Hay Rasgos De Maldad De Odio Resentimiento Amargura Si Hay Algo Si Hay Deseos Malos Aquí Hermano El Señor Quiere Que Los Saquemos De Nuestro Templo Porque Tristemente Mire Que Estos Hombres Verá Estos Hombres De Los Cuales El Señor Jesucristo Estaba Hablando Aquí Eran Hombres Que Conocían La Palabra Eran Hombres Que Tenían Sus Rituales Eran Hombres Que Tenían Sus Prácticas Y Entre Comillas Eran Bien Escrituras Y Memorizaban Y Se Daban El Paquetón De Que Eran Bien Santos Y Bien Buenos Pero Aquí Adentro El Señor Les Llamaba Sepulcros Blanqueados Por Fuera Bien Bonitos Pero Por Dentro Puros Huesos Había Muerte Adentro Les Decía Hace Meses Para Atrás Que Algún Día Es Posible Verdad Que Es Posible Un Día Que Se Ponga Más Tensa La Persecución Para Los Cristianos Para Las Iglesias Los Pastores Y De Repente Van Decir Por Favor Llame Y Reporte A Su Pastor A Su Líder O A Un Hermano En La Iglesia Si No Está Siguiendo Las Reglas Del País Lo Lo vamos A Apresar Lo Vamos A Multar Y Les Dije Hace Meses Hace Meses No lo Dudo Que De repente Haga Uno Dentro Del Templo Si Aquí En La Iglesia Está Un Pastor Medio Loco No Quiere Seguir El Protocolo Cuando El Señor Dijo Que Un Hermano Entreguer A Su Hermano A La Muerte Él Sabía De Lo Que Estaba Hablando Sabe Que Cuando Hablamos De Ovejas Y Lobos Estamos Hablando Verdad De Dos Diferentes Tipos De Caracteres Diferentes Tipos De Características Y Cualidades Que Tiene La Persona Y Todos Cada Uno De Nosotros Escuchamos A Alguien Escuchamos A Los Que Nos Hablan Al Oído Escuchamos Los Que Nos Hablan Al Corazón Y Nos Y Escuchamos A Los Que Nos Hablan Lo Que Nos Queremos Oír Y No Solamente Los Escuchamos Sino Que También Les Obedecemos Y Allí Es Verdad Donde El Señor Jesucristo Está Haciendo Una Distinción Y Una Diferencia Porque Lo Que Estamos Mirando Verdad Es De Que En Este Mundo Lo Que Va A Marcar La Diferencia Es A Quien Nosotros Les Hemos Prestado Nuestro Oído A Quien Nosotros Le Prestamos Nuestro Oído Para Saber Que Vida Que Camino Vamos A Llevar Miremos Ahí Rápidamente Nuevamente La Escritura Dice Ahí El Versículo 17 Y guardados De los Hombres Porque Os Entregarán A los Concilios Y en Sus Sinagogas Os Azotarán Está Diciendo Allí Dentro De Su Sinagoga Dentro De Su Templo Van A Ser Azotados Van A Ser Golpeados ¿Por qué? Por Causa De Cristo Por Causa De Que Quiso Seguir A Cristo Por Causa De Que Quiso Servir A Cristo Y Si Usted Se Brinca Allí Al Versículo 19 Dice Mas cuando Os Entreguen No Os Preocupéis Por Cómo O Qué Hablaréis Porque En Aquella Hora Os Será Dado Lo Que Habéis De Hablar Porque No Sois Vosotros Los Que Habléis Sino El Espíritu De Vuestro Padre Que Habla En Vosotros Ahora Esa Parte La Vamos Dejar Para El Final Pero Qué Es Lo Que Está Allí Diciendo El Señor Jesucristo Él Está Diciendo Yo Los Envío A Ustedes Como Ovejas En Medio De Lobos Él Está Diciendo Ustedes Van A Ser Llevados A Esto Delante De Los Hombres Donde Van A Ser Azotados Golpeados Y Algunos Hasta Muertos Pero Él Dice Lo Ciencia En La Vida De Ustedes Y En La Vida De Otra Gente O En La Vida De Los Lobos Es A Quien Están Escuchando La Voz De Quien Oyen Los Que Oyen La Voz Del Señor Son Sus Ovejas Alguien Dice Amén Dice El Señor Jesucristo Verdad Mis Ovejas Oyen Mi Voz Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Me Siguen Si Las Ovejas Oyen La Voz Del Señor Conocen Su Voz Conocen Al Señor Y Cuando Escuchan La Voz Las Palabras Del Señor Las Ovejas Automáticamente Le Siguen A Su Buen Pastor Es La Distinción Por eso El Que Sigue A Cristo Es Una Oveja El Que Sigue A Cristo Tiene El Carácter Las Cualidades El Amor Verdad La Santidad La Pureza La Inocencia Del Señor Todo Depende A Quien Seguimos El Señor Jesucristo Ahora Cuando Está Hablando Aquí De Estos Lobos Si Usted Recuerda En El Libro De Juan También El Señor Jesucristo Confronta Nuevamente A Los Religiosos A Los Que Estaban Dentro Del Templo Y No Todo El Que Está Dentro Del Templo Es Un religioso Hay que aclarar eso Amén No Todo El Que Está Dentro Del Templo Es Un religioso Pero el Señor Jesucristo Verdad Cuando Fue Y Confrontó A Los Sacerdotes Él Les Dijo Verdad Que Los Deseos De Su Padre Querían Hacer Los Deseos De Su Padre Dijo Dijo Jesucristo Los Deseos De Su Padre Quieren Hacer Y Quien Les Dijo Señor Que Era Su Padre El Diablo Los Deseos De Su Padre El Diablo Queréis Hacer Ay 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 Pregunta Que Deseos Hay Aquí Pregunta Que Deseos Hay Aquí Jesús Le Dijo A A Esos Sacerdotes Les Dijo Queréis Matarme Me Aborrecen Me Odian Y El Señor Jesucristo Estaba Diciéndoles Su Odio Su Aborrecimiento Hacia A mí Lo Único Que Muestra Es Que Están Escuchando La Voz De Su Padre Y Su Padre Es El Diablo Hermano Eso Eso es Algo Que Cuando Lo Logramos Entender Por Ejemplo Si usted Lee Primera De Corintios También Primera De Corintios 3 El Señor Le Dice El Perdón El Apóstol Pablo Dice A la Iglesia Vosotros Sois Carnales Si Dice Sois Carnales Dice Porque Habiendo Celos Contiendas Pleitos Divisiones Entre Vosotros Sois Carnales En Otras Palabras Hay Cristianos Creyentes Buenos Con Buenas Intenciones Pero Que Tristemente Están Escuchando Otras Voces Tienen Buenas Intenciones Pero Escuchan Otras Voces Unos Escuchan La Voz Del Mundo Unos Escuchan La Voz Del Diablo Y Otros Escuchan La Voz De Su propia Carne La Voz De Su Alguien Se Enojado Por Aquí No Yo No 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 Ya Ya No Pues Cómo Va a Decir Que Si Después De Lo Que Les Dije Pero De Repente Alguien Se Enoja Y De Repente Cuando Se Enoja Comienza A Tener Malos De Cells Ir A Apretarle El Pescuezo A Aquella Persona Ay Cómo No Se Muere Hello No 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 Yo Nunca Le he Deseado La Muerte A Nadie Yo Nomás Digo Que Es Más Yo Nomás Lo Que Digo Es Que No Se Me Pare Enfrente Porque No Lo Quiero Ver Lo Odio Lo Borrezco No Lo Ay Es Ese Dorito Atravesado De ese Dorito Que usted habla Pastor Ahí está Y hermano Déjeme Le digo Por qué Tenemos Que Tener Cuidado De Nosotros Por qué Tenemos Que Tener Cuidado Porque Enveces A pasar El Tiempo Y A Pasar Los Años Bajamos La Guardia Dejamos De velar Nuestro Estado Espiritual Dejamos De velar Qué es Lo Que está Dentro De Nuestro Corazón Y Sin Darnos Cuenta Podemos Alejarnos De ser Una Oveja Y Comenzar Convertirnos En Un Lobo Porque Bajamos La Guardia Bajamos La Guardia Dejamos De ser Inocentes Sencillos Como Las Ovejas Y Como La Paloma Dejamos De ser Inocentes Inofensivos Y De repente Comenzamos A ser Ofensivos De repente Comenzamos A Atacar De repente Comenzamos A Golpear Amén No hermano Yo no le he pegado A nadie A nadie Le he levantado No, no En veces no Golpeamos Con las manos Con la lengua Golpeamos Criticando Golpeamos Levantando Falsos En contra De una Persona Golpeamos En veces Con nuestra Actitud Y nuestro Trato Hacia alguien Más Comenzamos A hacer Fríos Yo no le voy A saludar Piensa Que está Muy bien Conmigo No Pues para Que se De cuenta Que no No le Saluda Y sin Darnos Cuenta Comenzamos A convertirnos A nosotros Comenzamos A convertirnos En personas Que comienzan A azotar A otros Dentro De la Sinagoga Sin darnos Cuenta Es un Peligro Es una Amenaza Hermano Y yo le aseguro Que estos Hombres Cuando comenzaron A ir A la Sinagoga Cuando eran Niños Y su papá Los llevaba Al templo Dieron Papá Yo quiero Ser el Sumo Sacerdote Papá Yo quiero Ser un Escriba Papá Yo quiero Ser uno De los Fariseos Y yo le aseguro Que ellos Comenzaron Con una Buena Intención De Querer Conocer Más De Dios De Querer Servir A Dios De Querer Ser Un Ejemplo Y Ser Luz Para El Mundo Pero En Algún Momento En El Proceso Ese Buen Deseo Se Olvidó Y Comenzaron A Oír Las Voces De Los Hombres Comenzaron A Oír Las Voces Del Diablo Y Comenzaron A Oír Las Voces De Su propia Carne Y En Algún Momento Sin Darse Cuenta Aquellos Hombres Que Empezaron Con Un Buen Deseo Se Convirtieron En Lobos Por eso El Señor Dice Guardaos De Los Hombres Porque Los Van A Entregar A Sus Concilios Y En Sus Sinagogas Los Van A Azotar Los Van A Mal Tratar Los Van A Golpear Eso Es Algo Increíble Cuando Nos Damos Cuenta De Lo Que El Señor Jesucristo Está Hablando Hermano Que Hay Personas Que Pueden Estar Dentro Del Templo Dentro De Una Iglesia Y Maltratando A Su Prójimo Es Algo Que No Debe De Existir Existe Alguien Díceme Existe Existe Creyentes Que Aborrecen Creyentes Que Golpean A Otros No Los Soportan Los Critican Hablan Mal De Ellos Y Ese Es Un Peligro Porque Le Aseguro Que Ese Es El Peor Lugar Donde Nosotros Queremos Estar El Peor Lugar Hablando De El Estado De Un Lobo Es El Peor Lugar Donde Queremos Estar Para Golpear A La Gente Maltratar A La Gente En La Naturaleza Del Hombre La Naturaleza Del Hombre Sin Cristo Es Malo En Nuestra Naturaleza Humana Somos Malos No Sabemos Hacer El Bien En Nuestra Naturaleza Humana Y Y Cuando Nosotros Estamos En Cristo Y Nos Apartamos Nos Alejamos De Cristo Comienza A Levantarse Ese Viejo Hombre Esa Naturaleza Alguien Ha Escuchado La Historia De Un Hombre Que Lo Agarró La Tormenta La Lluve Bien Fuerte Afuera Se Vino Un Tormentón De Repente Y Ese Hombre Va Y Se Mete Dentro De Una Cueva Para Atajarse Del Tormentón De Los Rayos Y Todo Lo Que Estaba Cayendo A Su Alrededor Y Entra Una Cueva Y El Hombre Está Allí Protegiéndose Y Enciende Una Lumbre Para Calentarse Y Dice Bueno Quien Sabe Cuanto Tiempo Dura Esta Lluvia Y Cuando Prende La Lumbre Allí A Su Lado Está Una Serpiente Y El Hombre Se Espante Y Agarra Una Piedra Y La Va A Matar Y La Serpiente Le Dice No 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 Me Mates Yo Solamente Me Metí Aquí A La Cueva Igual Que Tú Para Protegerme De La Tormenta De Los Rayos De Lo Feo Que Está Allá Fuera Igual Que Tú Nomás Vengo Aquí A Protegerme De Lo Que Está Allá Fuera Y El Hombre Le Dice Bueno No Te Voy A Matar Pero Prométeme Que No Me Vas A Morder No Hay Problema No Te Voy A Morder El Hombre Se Queda Allí Calentándose Con La Lumbre Se Queda Dormido Y De Repente Siente Una Mordida Lo Picó La Serpiente Y Te Dije Que No Me Mordieras Y Me Prometiste Que No Me Ibas A Morder Porque Me Mordiste Y La Serpiente Le Dijo Es Que Eso Es Mi Naturaleza Es Mi Naturaleza Morder Ser Malo Agresivo Y Atacar Y En Nuestra Naturaleza Humana Si Vamos A Reaccionar En Nuestra Naturaleza Humana Hermano Vamos A Aborrecer A Nuestros Hermanos Y Eso Es Lo Que El Señor Cuando Miramos La Escritura Miramos Lo Que El Señor Está Diciendo Cuídense De Los Hombres Cuando El Apóstol Pablo Le Dice A Los Creyentes Acaso No Sois Carnales Dice Hablando Pleitos Contiendas Celos Divisiones Dice Acaso No Sois Carnales Dice Andando O Siendo Como Hombres Está Siendo Como Un Hombre Natural Hermanos Déjeme Le Digo Una Cosa Nomás Para Que Usted Sepa Si Le Están Creciendo Los Colmillos Nomás Para Que Usted Sepa Si Usted Está Masticando No Chicle A Un Hermano Si Allí Trae A Alguien Como Chicle Que Lo Trae Masticando Si Usted Trae A Alguien Ahí Que Lo Trae Masticando Y No Lo Suelta Le Están Creciendo Los Colmillos Si Usted Está Criticando Atacando Hablando Mal De Alguien Le Están Creciendo Los Colmillos Si Si Usted Aborrece Alguien Si Hay Alguien Que En Nuestro Lenguaje Común Vamos A Decirlo Nuestro Lenguaje Común Para Que Me Entienda Si Alguien Le Cae Gordo Sabe A Que Me Refiero Si Alguien Le Cae Gordo Le Cae Mal Puede Ser Una Delgadita Pero Le Cae Bien Gordo En Otras Palabras No Lo Soporta Le Mira Y No Lo Quiere Ver Cuídese Haga Cambios Porque Sin Darse Cuenta Hermano Se Está Convirtiendo En Un Lobo Porque Ahora Los Deseos Los Deseos Que Está Teniendo Ya No Provienen De Dios Ya No Provienen De Dios Esos Deseos De Odiar De Guardar Rencor Resentimiento De No Querer Saludarle Hablarle A Alguien Eso No Proviene De Dios Le Aseguro Que No Proviene De Dios Eso No Proviene De Dios Y Si Usted Y Yo No Nos Cuidamos Hermanos Déjeme Leo Estamos En Grande Riesgo Estamos En Grande Riesgo Que De Repente El Señor Le Diga Y Le Continúe Diciendo A la Iglesia He Aquí Yo Se Envío Como Ovejas En Medio De Lobos Guardados De Esas De Esos Lobos Porque Los Van Entregar A Sus Concilios Y En Sus Sinagogas Los Van A Azotar Sabe Hemos Platicado A través De Los Años Con Muchas Personas Con Muchas Personas No Nomás Aquí En La Iglesia Fuera De La Iglesia En Las Pulgas Cuando Andamos Evangelizando En Fiestas Platicamos Con Personas Le Dicemos Te Invitamos A La Iglesia Busca La Iglesia Que Recuerdos Tan Más Amargos Para Algunos Amén Para Algunos Y El Señor Jesucristo Dijo En Esto El Mundo Sabrá Que Son Ustedes Mis Disípulos En Que Se Amen Los Unos A Los Otros El Amor De Dios Es Lo Que Nos Distingue El Amor De Dios Hermano Cuando Nosotros Nos Dejamos Guiar Por La Voz Del Señor Hermano Déjeme Le Digo Eso Es Lo Que Nos Distingue A Los Lobos Es Cierto No Podemos Tapar El Sol Con Un Dedo Alguien Dice Amen Hay Lobos Dentro De Las Iglesias Amen Ha Habido Cristianos Maltratados Engañados Abusados Maltratados Y Atacados Aún Dentro De Las Iglesias Amen Es Una Realidad ¿Por Que? Porque El Señor Jesucristo Lo Dijo Y Cuando Usted Y Yo Hermano Comenzamos A Entender Que Dentro De Las Iglesias Dentro Del Mundo Evangélico Dentro De Los Que Se Llaman Cristianos Van A Haber Lobos Varias Cosas Van A Suceder Número Uno Usted Va A Caminar Con Más Cautela Y Con Más Sabiduría Número Dos Usted No Se Va A Dejar Ofender Ni Ni Va Tirar La Toalla Por Un Mal Ejemplo Que Usted Ve Alguien Dice Amén Si No Hay Muchos Hipócritas Ya Cuando Usted Ya Sabe Que Hay Gente Mala Dentro De Las Iglesias Cuando Hay Gente Que No Se Está Dejando Dirigir Por La Voz Del Señor Cuando Usted Sabe Que Hay Gente Dentro De Las Iglesias Cristianos Que Se Dejan Guiar Por La Voz Del Diablo Por La Voz Del Mundo O Por La Voz De Su propia Carne Entonces La va A ser Mucho Más Fácil A Usted Mantenerse Firme En Lo Que Ha Creído Mire Continuamos Leyendo Dice El Señor Jesucristo En El Versículo 19 Más Cuando Os Entreguen No Os Preocupéis Por Cómo O Qué Hablaréis Porque En Aquella Hora Os Será Dado Lo Que Habéis De Hablar Porque No Sois Vosotros Los Que Habléis Sino El Espíritu De Vuestro Padre Que Habla En Vosotros Sabe Cuando Escuchamos Esas Palabras Hermano Algo Debe De Suceder Dentro De Nosotros Cuando Está Diciendo El Señor Jesucristo Cuando Cosas Malas Sucedan No Te Preocupes Cómo O Qué Vas A Decir Qué Le Diré Gritaré Levantaré Mi Dice El Señor No Te Preocupes Dice Porque En Aquella Hora En Aquel Momento Se Te Va A Decir Lo Que Tienes Que Decir Y Cómo Debes De Decir Sabe Qué Es Lo Que Debe De Causar Dentro De Nosotros Un Despertar Y Un Deseo De Enfocar Nuestro Oído A La Voz De Dios Mire Ahí Está Diciendo En Aquel Instante En Aquel Momento Se Te Dirá Lo Que Tienes Que Decir Quiere Decir Hermano Que Usted Y Yo Debemos De Confiar Plenamente Depender Y Esperar En Que El Espíritu De Nuestro Padre Nos Hable Nos Instruya Y Nos Enseñe Si Mire Yo Yo No Sé Cómo Está Su Vida Espiritual Pero Si Se Ha Desconectado De Cristo Si Ha Dejado De Orar Si Ha Dejado De Estudiar Las Escrituras Si Ha Dejado De Obedecer La Palabra El Señor Es Tiempo De Que Regresemos Afinar Nuestro Oído Al Espíritu Del Señor Necesitamos Necesitamos Afinar Nuestro Oído Hermano Porque Déjeme Le Digo Usted Y Yo Vamos A Ser Atacados Usted Y Yo Vamos A Ser Azotados ¿Alguien Ha Sido Azotado Aquí Por Un Hijo No No Estoy Hablando Físicamente Alguien Ha Sido Aquí Azotado Por Un Hermano Alguien Ha Sido Aquí Azotado Por Sus Padres Y Cuando Alguien Nos Ofende Cuando Alguien Los Lastima Y Alguien Nos Hiere Lo Que En veces Queremos Hacer Es Prestar Oído A Lo Que Nuestra Carne Dice Y Nuestra Carne Dice Dale Para Atrás Reacciona Haz Esto Haz Lo Otro Y El Señor Lo Que Está Diciendo Es No Te Preocupes Cuando Alguien Te Ataque En Vez De Que Tú Escuches Tu Carne En Vez De Que Tú Escuches Lo Que Dice El Mundo En Vez De Que Tú Escuches Lo Que Te Dice El Diablo Comienza A Afinar Tu Oído Para Lo Que Tu Padre Celestial Te Quiere Hablar Afina Tu Oído A Él Afina Tu Oído Porque En Este Mundo Hay Lobos Vas A Sufrir Vas A Ser Ofendido Vas A Ser Atacado Alguien Te Va A Criticar Alguien Te Va A Despreciar Alguien No Te Va A Querer Saludar Te Van Dejar Con La Mano Extendida Alguien Te Va A Dar La Espalda Y Cómo Hemos De Reaccionar Dice El Señor Tú No Te Preocupes Nomás Preocúpate De Afinar Tu Oído A Lo Que Mi Padre Te Va A Hablar Hermano Que Diferente Todas Nuestras Formas De Reaccionar Si Comenzáramos Afinar Nuestro Oído A Lo Que El Espíritu Santo Nos Quiere Hablar Que Diferente Que Diferente Serían Los Matrimonios Alguien Dice Amén Que Diferente Serían Los Matrimonios Si De Repente El Hombre O La Mujer Hace Dice Algo Indebido Que Nos Molesta Que Es Algo Incorrecto Y Queremos Reaccionar En Nuestra Carne Y Queremos Tener Malos Deseos Como El Diablo Y Allí Es Donde Dice El Señor Oyes Tú Tú Preocúpate De Una Cosa En Lo Que Mi Padre Te Quiere Hablar Que Diferente Serían Los Matrimonios Alguien Dice Amén Qué Diferente Qué Diferente Sería Nuestra Forma De Reaccionar Qué Diferente Sería Nuestra Forma De Hablar Qué Diferente Sería La Forma De Resolver Un Problema Cuando En Vez De Oír Lo Que Dice El Mundo Porque Qué Es Lo Que Dice El Mundo No Le Aguantes Pues Ese Hombre Ni Te Parió No Le Aguantes Tú No Lo Necesitas Hello Es Cierto Ahorita Mismo Y A los Hijos Hay Hijos Vete De La Casa Que Estás Escuchando A tu Papá Y A tu Mamá Tantas Reglas No Te Dan Libertad Libertad Para Qué Para Irse A Tomar Irse A Bailar Irse Al Club Irse A Pecar No Les Hagas Caso Vete De La Casa Del Hijo Se Levantará En Contra De Los Padres Cuál Es La Actitud La Reacción Cuáles Son Las Palabras Hermano Déjeme Le Digo Si La Oveja Alguien Dice Amén Amén Si La Oveja Realmente Está Escuchando La Voz De Su Pastor Al Momento Que Le Llega La Ofensa Al Momento Que Le Llega La Azote Al Momento Que Le Llega Algo Malo Un Ataque Si Esa Oveja Está Escuchando La Voz De Su Pastor Su Reacción Va A ser Bien Diferente Por Eso Dice El Señor En Aquella Hora Se Te Dirá Cómo Y Qué Has De Hablar Un Y Un Qué Se Ha Dado Cuenta Que En Las Palabras Correctas Pero No De La Manera Correcta Dijo Alguien Por Allí No Es Lo Que Dices Es Cómo Lo Dices Hay 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 Personas Que Hablan Verdad Pero No Tienen Nada De Tacto Son Unos Carniceros Había Una Hermana Una Mamá Que Le Decía A Sus Propios Hijos Le Decía Hijos Ustedes Son Son Unos Hijos Del Diablo Porque Es Lo Que Dice La Palabra De Dios Pero Se Los Decía De Una Forma Atacante Golpeante Nada De Amor Nada De Misericordia Nada De Deseo De Que Sus Hijos Cambiaran Su Forma De Vivir Al Contrario Su Palabra Su Verdad Que Hablaba Era Solamente Para Condenar Pura Condenación Pura Condenación Y No Hablaba Nada De Una Verdad Con Una Esperanza Con Un Deseo De Que Salieran De Ese Estado De Vivir Sin Esperanza Eran Sus Palabras Y El Señor Jesucristo Hermano Cuando Él Está Diciendo A Sus Ovejas Le Está Diciendo Miren Esta Es La Verdad Él Nunca Nos Ha Mentido Y Nunca Nos Ha Engañado Él Dice Esta Es La Verdad Hay Lobos En Las Sinagogas Y Sus Hijos Pueden Llegar A Ser Un Lobos Si Usted Prestar Un Poquito De Oído A Las Noticias Acerca De Los Reportes De Cuántos Padres Matan A Sus Hijos Y Cuántos Hijos Han Matado A Sus Padres Cuántos Hermanos Han Matado Sus Hermanos Por Por La Avaricia Por Las Cosas De Este Mundo Escuchaba Hace Como Menos De Un Mes O Un Mes Unos Los Padres Murieron Y La Casa Se La Dejaron A Los Hijos Todos Los Demás Hijos Vivían En Sus Propias Casas Y Y Se Quedó En La Casa De Los Padres Ahí Vivía Con Los Padres Cuando Murieron La Herencia Llegan Los Demás Hijos Oye Ya Salta De La Casa Hay Que Venderla Hay Que Repartirnos Los Bienes Que Los Padres Nos Dejaron Y Ahí Estaban Insistiendo Y Insistiendo Y Insistiendo Por Fin Un Día Llegaron Los Hermanos Allí Con Su Abogado Para Hermano Aquí Son Los Papeles Hay Tiempo De Firmar Y Hay Que Salirte Y El Hermano Saca La Pistola Y Balacea Sus Cuatro Cinco Hermanos Los Balacea Algunos Los Mata Otros Manda Al Hospital Horrible Terrible Y Cuando El Señor Jesucristo Está Diciendo Esta Es La Realidad Del Mundo Esta Es La Realidad De La Gente Que No Está Escuchando La Voz De Mi Padre Cuando Nosotros No Escuchamos La Voz De Nuestro Padre Cuando No Estamos En Comunión Con Él Cuando Nuestro Oído Está Afinado Al Mundo Cuando Nuestro Oído Está Afinando Al Diablo Hermano A Los Deseos Del Diablo A Las Corrientes Del Mundo O Cuando Nuestra Nuestro Oído Está Afinado A Nuestra Carne Nos Convertimos En Lobos Y Esa 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 Parte Hermano Más Importante Para Nosotros De Prestarle Atención Por Eso Le Hacía La Pregunta ¿Cómo Está Su Vida Espiritual? El Análisis Está Orando Está Buscando Seriamente Está Obedeciendo Obedeciendo La Palabra del Señor Porque yo sé Que algunos Oran Algunos Ayunan Sale el libro De Isaías El Ayuno Que el Señor Le Agrada Dice El Señor No me gusta Ni tu Ayuno Ni me gusta Tu oración Dice Porque Ayunas Y oras Para Contender En Contra De Tu Hermano Señor Voy A Ayunar Señor Voy A orar Para Que Avergüences A mi Hermano Para Que le Vaya Mal Para Que Aprenda Porque Me Tiene Cansado Y Allí Es Donde Le Digo Que Nosotros Tenemos Que Cuidar Nuestro Corazón Nosotros Tenemos Que Cuidar Nuestra Relación Con El Señor Tenemos Que Asegurarnos Hermanos Que Nosotros Estamos Realmente Obedeciendo La Voz De Nuestro Pastor Eso Es Lo Importante Hermano Y es Lo Que Se Necesita En Estos Días En Un Mundo Donde Hay Lleno Está Lleno De Amargura Lleno De Odio Donde En Este Mundo Se Encuentra Al Día De Hoy Tanto Resentimiento No Solamente División Y Pleito Allá Fuera Pero Aún En Veces Dentro De Las Iglesias Y Si Hay Una Cosa Que El Señor Está Buscando Es Que Sus Hijos Le Reflejen A Él Que Sus hijos Puedan Reflejarle A Él Sin Importar Cual Sea Nuestra Aflicción Cual Sea El Ataque Que Estamos Recibiendo Por eso Señor Que No Le Pagues A Nadie Mal Por Mal Dijo El Apóstol Pablo Si Alguien Te Ha Ofendido Porque Más Bien No Soportáis El Agravio Alguien Le Ha Agravado Su Alma Le Ha Afligido Le Ha Lastimado Le Ha Ofendido La Criticado Dice El Apóstol Pablo Porque Tienes Que Pelear Porque Más Bien No Sufres El Agravio Sufrelo Tú No Le Hagas Caso A Tu Carne No Tengas Los Deseos De Venganza Y De Hacerle Y Ahora Si Me Tiene Que Escuchar Sufre Soporta El Agravio Sé Tú El Que Escucha La Voz De Tu Señor Voy a Pedir Que Por Favor Se Ponga De Pie Y Le Quiero Pedir Que Por Favor Cierre Sus Ojos Ahí Donde Está Cierre Sus Ojos Por Favor Si Tú Has Decidido Seguir A Cristo Fielmente Tenlo Por Seguro Que Vas A Ser Atacado Por Los De Fuera Y De Repente Aún Por Los De Adentro Pero Aquí Lo Importante No Es Que Tú Sepas Que Te Van Atacar Aquí Lo Importante Es Esa Promesa Que El Señor Dio Aún En Medio De Estas Malas Circunstancias Él Dijo No Te Preocupes Por Lo Como Y Que Has De Decir Porque Te Será Dado El Señor Promete Darte A Ti Una Buena Actitud Y Buenas Palabras Para Reaccionar Ante Las Ofensas Ante Los Ataques Que Tú Experimentes El Señor Promete Que Su Padre Celestial Que Nuestro Padre Nos Dará Al Momento Las Palabras Correctas Y Nos Dará Al Momento La Actitud Correcta Para Reaccionar En Medio De Nuestra Tribulación Y Nuestra Angustia Ahí Donde Tú Estás Con Tus Ojos Cerrados Es Un Momento Para Reflexionar Es Un Momento Para Evaluar Lo Que Está Dentro De Nuestro Corazón Que Es Lo Que Está Allá Dentro Que Es El Sentimiento En el Corazón Hay Tristeza Hay Resentimiento Coraje Amargura Odio Pleito Celos O Contienda Que Es Lo Que Está Allí Creciendo Dentro De Nuestro Corazón Nosotros Debemos De velar Y De Cuidar Lo Que Está Allí Desviándonos Del Carácter De Nuestro Dios Te Quiero Invitar A Este Altar Iglesia O Quien Quiera Que Tú Seas Yo Te Invito A Este Altar Para Que Vengamos Juntos Y Busquemos Oír La Voz Del Espíritu De Nuestro Padre Que Puedamos Nosotros Buscar Oír La Voz Del Espíritu De Nuestro Padre Que Nos Dice Cómo Y Qué Hacer En La Situación Que Estamos Viviendo Quizás Tú No Estás Viviendo El Día De Hoy En Una Situación Difícil Quizás Tú No Estás Siendo Afligido Por Un Familiar Por Un Hermano Por Un Compañero En El Trabajo Quizás Tú No Estás Siendo Atacado El Día De Hoy Pero Si Afina Tu Oído Porque El Día De Mañana Serás Atacado Afina Tu Oído A La Voz De Tu Padre Celestial No Te Dejes Guiar Por La Carne No Te Dejes Guiar Por Tus Sentimientos No Te Dejes Guiar Por El Mundo No Te Dejes Guiar Por El Diablo Afina Tu Oído A La Voz Del Espíritu Santo Afina Tu Oído Yo Te Invito A Este Altar Quien Quiera Que Tú Seas Aún Si Tú Tienes Malos Sentimientos Si Tú Has Guardado Coraje Rencor En Contra De Alguien Sácalo De Tu Vida Perdona Perdona No Permitas Que La Falta De Perdón Te Corrompa No Permitas Que Una Raíz De Amargura Te Contamine Y Contamine A Otros Afina Tu Afina Tu Oído Iglesia Al Señor Él Te Quiere Proteger Él Te Quiere Guardar Él Te Quiere Instruir Quiero Escuchar Tu Dulce Voz Proteta El Silencio Escucha La Voz De Tu Señor Sé Que Me Haría Suelta Ya Todo Lo Que El Enemigo Ha Estado Guardando Allí En Tu Corazón Suelta Ya Todo El Coraje La Tristeza La Amargura Suelta Ya La Ofensa No No Permitas Que El Enemigo Te Siga Quianto No Permitas Más Que El Enemigo Te Siga Alimentando Y Contaminando Tu Alma Escucha La La Voz Del Espíritu Santo Porque Él Es Santo Y Siempre Te Guiará Por Caminos De Santidad Porque Él Es Santo Y Siempre Te Llevará Por Caminos De Bien Quiero Escuchar Tu Dulce Voz Anhela Oír Su Voz Anhela Oír Su Voz Él Te Va Guiar Por Camino De Verdad Él Te Va Guiar Por Camino De Restauración Él Te Va Guiar Por El Camino Del Perdón Él Te Va A Llevar Por El Camino Que Conduce A La Vida Eterna Solamente Afina Afina Tu Oído A Su Voz Afina Tu Oído Iglesia Afina Tu Oído Nada 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 Mais Nada Que Escuchar Afina Tu Oído Inglés Pá Oído Oído Gracias.